El título del artículo ya lo vimos en español. Psicopatología del aspecto de la esquizofrenia en el trastorno psíquico compulsivo. Un estudio empírico. Presenta a su servidor y coordina el Dr. Cervantes Navarrete Juan José, médico psiquiatra, escrito en la clínica T1. Vamos a empezar con la introducción. Actualmente existe una línea de investigación que refiere que existe poca claridad respecto a la distinción entre trastorno obsesivo compulsivo y trastornos del aspecto de la esquizofrenia. Esto se puede ver en manifiestas en nociones como TOC con creencias delirantes, como recordarán un especificador dentro del trastorno de TOC en el DCM-5. También se puede ver en otras nociones como que en hasta el 30% de los pacientes con esquizofrenia reportan sintomatología obsesivo compulsiva. Y se ha reportado que un diagnóstico de TOC está relacionado o asociado a un mayor riesgo de un diagnóstico posterior de esquizofrenia. Esto produce que el TOC y la esquizofrenia sean, tal vez en un inicio para una primera aproximación para un médico inexperto, realizar diagnósticos diferenciales entre estos dos. Continuando con los antecedentes, en un estudio de corte retrospectivo realizado en Taiwán con una muestra de 2.009 personas con TOC y que se emparejaron con 8.036 personas por sexo, edad y urbanización e ingresos, la incidencia bruta de esquizofrenia fue mucho mayor en los pacientes con TOC que los que no reportaron TOC. Y pues mencionaba uno de los artículos de los autores que la detección, es porque es importante o relevante esto de manera clínica, aunque también no es para la investigación, como vamos a ver más adelante, de manera clínica es importante porque identificar a pacientes con un trastorno dentro del espectro de la esquizofrenia subyacente, ayuda a realizar una intervención trempana y un tratamiento adecuado de los síntomas psicóticos. A su vez, pacientes que tienen TOC, pero a veces tienen un trastorno esquizotípico subyacente, se ha visto que tienen una menor respuesta al tratamiento farmacológico para TOC. Continuando con los antecedentes, ¿por qué existe esta dificultad diagnóstica según los autores? Ya que refieren que el lenguaje común de los pacientes del término excepción es polisémico. Polisémico quiere decir que una sola palabra se puede significar varias cosas, entonces lo utilizan de manera arbitraria, por ejemplo, decir que estoy obsesionado con mi pareja, o esta es mi obsesión, y lo pueden utilizar para una serie de términos desagradables e involuntarios que no necesariamente son ideas obsesivas o pensamientos obsesivos, como lo pueden ser los pensamientos ansiosos, las arrumaciones, incluso la inserción del pensamiento o las alucinaciones. Y también refieren que la definición contemporánea de obsesión como intrusiva, no deseada y recurrente es fenomenológicamente inespecífica, además de, como ya mencionabas en su momento, el diagnóstico contemporáneo de TOC permite que las obsesiones muestren una intensidad delirante. Vamos a repasar un poco la historia de la sintomatología obsesiva. Básicamente se ha dicho que la historia de la psiquiatría se pudo haber escrito en alemán, ya que la mayoría de los autores que vamos a destacar aquí, o casi todos, son alemanes. En 1867, Evening, un psiquiatra que vivió de 1840 a 1802, introdujo el término de imágenes obsesivas. Entonces, él refería a las imágenes obsesivas como las imágenes obsesivas se llevan por el afecto depresivo, siendo el sujeto incapaz de desafiarlas de manera reflexiva y evaluativa. De este concepto hay que tomar, o hay que quedarnos con dos cosas, que para él se consideraba que las obsesiones partían de un afecto melancólico o depresivo y que el sujeto era capaz de evaluarlas de manera reflexiva, es decir, tal vez que no había cierta introspección, o considera que no había introspección respecto a estas ideas. Posteriormente, Krappelin incluyó en su texto de psiquiatría el delirio y la catetonía como síntomas de TOC, lo cual en un inicio contribuyó también a que hubiera cierta complicación al momento de diferenciar los trastornos del aspecto de la esquizofrenia del trastorno obsesivo compulsivo. Y estaba más en la línea del psiquiatra que vivimos actualmente, de Evening, para definir obsesión. Esto, lo de Krappelin, sumado a lo de Evening, menciona uno de los artículos que revisé, que hizo como que la obsesión se volvieron paraguas para todos, varios fenómenos psicopatológicos que no necesariamente estaban relacionados en cuanto al concepto de obsesión, como lo vamos a ver más adelante. Como lo son las ideas sobrevaloradas, incluso actos de ira y actos impulsivos como la cleptomanía y la ludopatía. Incluso también perturbaciones como el suicidio, el homicidio o las parafilias. Es decir, que van como más hacia lo impulsivo. Posteriormente, Kurt Westfeld, en 1867, puso como un parteaguas en la definición de obsesión. Y ya a partir de aquí, los psicopatólogos empezaron a basarse en su definición para realizar sus definiciones. Y él mencionaba, en mi opinión, las imágenes obsesivas son aquellas que, en el contexto de una inteligencia intacta y sin estar determinadas por un estado emocional, pasan al primer plano de la conciencia contra la voluntad de la persona, que no pueden ser disipadas y que impiden o interfieren en el curso normal de las imágenes. Y son siempre reconocidas como anormales por la persona afectada y como ajenas a él. Si se fijan, en esta definición ya se contrapone a lo que pensaban Krappelin y Ebenin, en donde él ya no considera que las imágenes obsesivas o los pensamientos obsesivos partan de un afecto depresivo. Eso como lo quitó. Y que el paciente o la persona tiene una inteligencia intacta y siempre son reconocidas como anormales. Es decir, mantiene su capacidad reflexiva, a diferencia de lo que pensaban anteriormente Krappelin y Ebenin. Y él dice que el yo se enfrenta a sí mismo, se enfoca en una imagen y esta imagen no la quiere tener. Por lo tanto, busca reprimirla y tenerla bajo su control. A su vez, Wetfall también decía que la obsesión nunca se convertía en una idea delirante. Voy a citarlo a él, como en Los Locos. Y Krappelin, cuando vio esta definición, pues estaba de acuerdo con la cuestión de que ya no carece reflexión, pero él seguía en la línea de lo del afecto. Y posteriormente, quienes fueron más importantes para establecer la noción de lo que se conoce actualmente como verdadera obsesión, o hubo obsesión en sentido estricto, fueron Jaspers y Snyder. Primero fue Jaspers que realizó la diferenciación entre obsesión en sentido amplio y obsesión en sentido estricto. Pero al final, de alguna manera, las conjuntó. Con obsesión en sentido amplio, él se refería a que identifica la obsesión como un fenómeno reflexivo. Nuevamente, volvemos a lo reflexivo. A diferencia, como decía anteriormente Wetfall, que la inteligencia se conserva intacta. Me enfrento a mí mismo porque tengo una imagen que no es mía y que no quiero tener y me causa malestar. Y ya después, en la obsesión en sentido estricto, básicamente se venía manejando lo mismo, pero aquí ya introduce la resistencia. Es decir, tomar posición frente a los contenidos de la conciencia. El ego vale los contenidos como disparatados o incomprensibles, ergo el ego se defiende de ellos. Y lo hizo en una definición chiquita, bien establecida, en el que decía que una lucha contra ideas intrusivas que parecen absurdas y ajenas. A destacar de lo que decía Jaspers acerca de las ideas obsesivas, es que es lo reflexivo que me enfrento a mí mismo y que tengo una imagen que es mía, por lo tanto está conservada la introspección. Es decir, yo sé que esta imagen es mía, entonces lo reflexivo, lo de que la idea es mía, y que hay resistencia, como estos fueron los tres conceptos básicos que estableció Jaspers para su definición de obsesión. Y ya después, Kurt Snyder, de igual, psiquiatra, iría en esa línea, y él establecería la definición de obsesión verdadera, que dice lo siguiente, la obsesión es lo que se obtiene cuando alguien no puede reprimir los contenidos de la conciencia, aunque los evalúa como absurdos o dominantes sin razón. menciona que el yo no se encuentra en sí alienado, sino lo que se encuentra alienado es el contenido del yo, a diferencia de, por ejemplo, para el hospital es un paciente con un trastorno de espectro de esquizofrenia en el que yo sí se encontraría alienado. ¿Y por qué es importante las definiciones que dieron Jaspers y Snyder? Porque ayudaron a obtener la diferenciación entre la obsesión entre una duda normal y a ideas delirantes. En cuestión de ideas delirantes, que el contenido de las ideas delirantes siempre va a ser relevante para el paciente que las padece. Sin embargo, en la obsesión, se mantiene lo que se considera como absurdo. Y en cuanto a la duda normal, mencionaban que la obsesión, al instante, te das cuenta de que es absurda, mientras que en una duda normal, o en una rumiación ansiosa, te das cuenta de que era algo absurdo lo que estabas pensando, en un momento de reflexión posterior. Por ejemplo, si mañana tengo un examen y me fue mal en mi examen anterior y estoy pensando todo el tiempo, me va a volver a ir mal, me va a volver a ir mal, me va a volver a ir mal, porque ya hubo como una conexión entre lo que pasó y lo que estoy pensando en cuanto a mi ansiedad. Sin embargo, ya después hago el examen y me va bien, y en un momento de reflexión posterior, me doy cuenta de que lo que estaba pensando el día de ayer, de que me iba a ir mal, tal vez no había tantos elementos para asegurarlo, y era absurdo. En cuanto a la obsesión, no se necesita este momento de reflexión posterior, sino que al instante, según Schneider y Jasper, se considera absurda, en el momento justo en el que se presenta en la mente del paciente. Y también, pues, esto establece la diferenciación entre inserción del pensamiento, ya que los pensamientos en la obsesión no carecen de noción en primera persona, a diferencia de una inserción del pensamiento, pues, que considera que la ve como ajena a sí mismo, pero, y no tiene como, esta introspección respecto a esta idea. Y, pues, bueno, realicé esta tabla ya como juntando las diferentes características de las ideas obsesivas, utilizando las definiciones de Schneider y Jaspers. Una de ellas es que es alienante, o un término que también se refiere como intrusiva, es decir, el contenido contrasta con las necesidades y valores de la persona, por lo tanto, no puedo reprimir los contenidos, están contra mi voluntad. Otra es que es recurrente, otra que se reconoce como absurda y sin razón al momento del evento, como les decía, a diferencia de tal vez la rumiación ansiosa, que se considera absurda cuando ya hacemos un análisis posterior de lo que estábamos pensando. La experiencia del yo está intacta, es decir, se reconoce como propia, y recuerden, esto es lo que establecía la diferenciación con la inserción del pensamiento. Y se busca reprimir, es decir, siempre va a haber resistencia entre estas ideas obsesivas por la noción de que van en contra de mis valores, de mis necesidades. Pues bueno, ya posteriormente establecen los autores que la obsesión en sentido estricto a inicios del siglo XX se consideraba fundamental para el diagnóstico de Tocq y de hecho nos decían que si había una obsesión con poca introspección, era casi necesario o obligatorio buscar un diagnóstico diferencial, tal vez por lo menos dentro del espectro de la esquizofrenia. También mencionaban que anteriormente la compulsión necesariamente debía estar relacionada con una obsesión, porque mencionan ellos que al separar en el DCM-5 que pueden ser obsesiones o y o compulsiones, lo puede estar en el lo, que no necesariamente tienen que estar relacionadas, es difícil diferenciar las compulsiones de otros fenómenos repetitivos o estereotipados que se dan en fenómenos dentro del espectro de la esquizofrenia. Y pues mencionan que se ha enrastrado importancia a la noción de resistencia y como ya mencionabas al inicio, lo cual se ve de manifiesto en nociones como en el DCM-5 o la clasificación internacional de enfermedades que agregan especificadores con nula introspección, poca introspección, incluso llegando al punto de tener una intensidad delirante. Pues bueno, en cuanto al DCM-5 que es lo que más utilizamos por lo regular en esta parte de Occidente, menciona, ya mencionábamos que en el DCM-5 nunca especifica que se tiene que haber resistencia ante la idea obsesiva. Entonces, de ahí ya le quitamos una característica de cómo lo definían anteriormente los antiguos psicopatólogos a inicios del siglo XX. Después, como dice en el DCM-5, los pensamientos recurrentes y persistentes deben ser experimentados en algún momento como intrusivos y no deseados. Y aquí la palabra clara de tal sería en algún momento. Es decir, ahí se le quita otra característica a la obsesión que ayuda a confundirlo o a que esté medio mezclado con las ideas de características delirantes. Mencionan también que ignorar y suprimir pueden ser aspectos del pensamiento ordinario en otros fenómenos psicopatológicos. Por ejemplo, un paciente con ideas delirantes que ve un carro afuera y piensa que ese carro es de la silla y le quiera hacer daño, pues él va a intentar también en algún punto ignorar y suprimir estos pensamientos porque les generan algún malestar. Entonces, no necesariamente esto sería característico de una idea obsesiva según los autores. Y al no relacionar las compulsiones con las obsesiones, hace que las compulsiones se confundan con algunos otros fenómenos repetitivos que se dan dentro del espectro de la esquizofrenia. También otra cosa que mencionaban es que en el DSM-5 se agrega como para ayudar al diagnóstico los contenidos que pueden tener las ideas obsesivas. Ya conocemos de limpieza, de simetría, de orden y esto preocupa a esta línea de investigación porque esto puede hacer que los psiquiatras al momento de evaluar un paciente se fijen más en el contenido que en la forma de lo que están presentando sus pacientes y esto provoca que tal vez veamos a alguien con ideas de limpieza que tal vez puede tener una intensidad delirante pero por ser de limpieza no se dudar pues tal vez sea TOC. Y pues bueno si ya vemos como esto del DSM-5 y nos regresamos un poquito a esta tablita pues se le quita la noción de alienante o intrusiva cuando dice que en algún momento debe de ser así no necesariamente tiene que ser así. Lo de recurrente pues se mantiene se reconoce como absurda y se relaciona sin razón al momento del evento pues aquí esta noción también se quita al establecer el especificador con creencias delirantes. La experiencia del yo está intacta esto nunca se menciona pues en la definición que autorga el DSM-5 acerca de la obsesión y se busca reprimir se muestra resistencia ante dicho contenido igual ya lo habíamos mencionado en el DSM-5 nunca se establece la resistencia como tal simplemente la ignorar y suprimir que como ya lo vimos pueden ser parte de otros fenómenos psicopatológicos entonces que se mantiene únicamente que ella tiene que ser recurrente y persistente y pues esto es algo que se puede presentar en muchos otros síntomas o signos. Ellos establecen en unos artículos como características de la vida interior del yo desde como para intentar hacer la diferenciación entre obsesión y delirio. La vida interior se define como un conjunto dinámico o siempre cambiante de percepciones imágenes y pensamientos y establece otras características que es intrínsecamente no espacial es decir un pensamiento no está arriba o abajo de otro no está a la izquierda o a la derecha sino es como todo en un conjunto se mantienen las perspectivas en primera persona la autopresencia la autoconciencia y la persistencia temporal y mencionan cuando pienso soy consciente de que soy yo quien piensa antes de cualquier acto de auto observación es decir cuando yo mañana el día mañana esté recordando cómo me fue en la sesión cómo voy a estar evaluando qué fue lo que dije qué fue lo que hice que hice mal pues voy a recordar en ese momento al instante sé que soy yo de quien estoy pensando necesito como un acto reflexivo para saberlo y un término importante es la motivación la motivación es la vinculación que existe de un pensamiento a otro o de un estado mental a otro que se dice que tiene que mantener cierta coherencia incluso ante las distracciones por ejemplo puedo estar platicando con una persona en un café y pasa un carro con música de peso pluma todo volumen pues me distrae y volteo hacia el otro lado pero aún así mi flujo motivacional de la conciencia sabe por qué fue esa distracción y puedo reorientarla hacia mi persona con la que estaba charlando en un café este y pues bueno ahorita más adelante vamos a ver por qué también es importante esta noción de motivación vinculación mencionan en esta parte que existen pensamientos no deseados pueden entrometerse en la noche cuando estoy pensando tranquilo desencadenados entre una serie de asociaciones pero mi conciencia siempre logra redirigir la atención hacia otra parte a diferencia de la idea obsesiva que esta redirección no es posible debido a la característica intrusiva que presenta la idea obsesiva en sí entonces irrumpen el flojo de la conciencia habitual y pues como se considera absurda se resiste hacia ella se reconoce como propio es decir la autoconciencia está preservada entonces si revisamos otra vez las características de la vida interior la segunda parte que es la de la autoconciencia está conservada en una idea obsesiva sin embargo en la motivación vinculación es lo que se encuentra afectado y eso es lo que nos ayuda también a diferenciar la obsesión de un delirio en el delirio no se viola la coherencia motivacional del campo de la conciencia por ejemplo si un paciente nuevamente en el ejemplo con características delirantes que ve un carro estacionado afuera para él va a tener perfectamente coherencia dentro de su flujo motivacional de la conciencia pensar que ese carro es de la CIA y quiere hacerle daño o del narcotráfico no se viola como este flujo de la conciencia sin embargo en una idea obsesiva para un paciente que piensa que no se roba bien la chapa y esto puede provocar que muera su madre pues entonces eso si va a violar el flujo motivacional de la conciencia va a interrumpirlo va a ser no habitual en ese flujo ahora pasando con lo de pseudoobsesión y el trastorno esquizotípico estos autores consideran que el trastorno esquizotípico de la personalidad es crucial para los estudios que intentan abordar como la intersección entre el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos del espectro de la esquizofrenia en 1950 se definió creo que fue en el DCM2 que se citaba el término esquizofrenia pseudo-neurótica se dan cuenta que hay que melezca dos conceptos el de la psicosis con la esquizofrenia y lo neurótico o lo pseudo-neurótico es decir se considera como una conjunción entre estos dos y esto sirvió de inspiración para que en el DCM3 se incluyera la categoría o la creación del trastorno esquizotípico de la personalidad anteriormente en el CIE-10 el trastorno esquizotípico de la personalidad tenía una característica que era la pseudo-obsesión la cual se define como pensamientos y fantasías repetitivas con escasa resistencia e introspección frecuentemente con un contenido violento macabro o sexual y a menudo asociado con intensos afectos y ansiedad si se dan cuenta pues esta definición pareciera mucho si la comparamos con la que se da actualmente en el DCM5 pero para TOC para trastorno obsesivo compulsivo ya que son repetitivas puede haber escasa resistencia e introspección y establece el contenido de lo que puede ser por eso se considera que este trastorno pues a veces puede ser como el eje para la intersección que existe entre el TOC y el trastorno del espectro de la esquizofrenia en cuanto a trastornos del yo pues Joseph Barza fue el primero que estableció o asociación de una fuerte agregación entre la esquizofrenia y los trastornos del yo las características de la conciencia del yo según Jaspers es que tiene un sentimiento de actividad es decir hay conciencia de la actividad propia cuando lo realizo y de entidad de ser mismo hay de identidad es decir de ser mismo en todo momento y de conciencia de identidad soy yo el mismo siempre perdón de unidad de soy yo en este momento de identidad soy yo mismo en cualquier momento y conciencia de yo en oposición al otro existe la noción de yo mínimo y yo narrativo el yo narrativo es el autobiográfico el que representa el presente y el pasado se da por una serie de experiencias y de lo que piensan los demás de mí y el yo mínimo que los autores dicen que es el que se afecta durante la esquizofrenia tiene dos componentes el sentido de agencia y el sentido de propiedad el sentido de agencia es que yo soy capaz de reconocer que la acción que estoy haciendo o la acción que pasa es mía y el sentido de propiedad que lo que me pasa es a mí y mencionan que en la esquizofrenia se ven alterados principalmente dos funciones la hiperreflexividad y el sentido de yo reproducido esto de hiperreflexidad se refiere a que el paciente o la persona reflexiona mucho acerca de sí mismo o de sus componentes entonces esto provoca que empiece a poner atención en pequeños detalles que tal vez para una persona habitualmente no prestaría atención y hace como una serie de situaciones que tal vez esto podría llevar a la idea delirante bueno en cuanto a los trastornos del yo pues esto muy rápido ya mencionábamos que se considera que personas con trastornos del yo son como hay una fuerte agregación previa a que existan los síntomas positivos es decir delirios y alucinaciones en un paciente como esquizofrenia entonces ellos consideran que se podría utilizar como para predecir pacientes que puedan evolucionar hacia un trastorno del espectro de la esquizofrenia y lo estoy pasando con el artículo pues como mencionabas se llama Esquizofrenia Spectrum Psychopathology in Obsessive Compulsive Disorder and Empirical Story está en la revista European Archives de Psiquiatría y Clínica y Neurociencia que tiene un factor de impacto de 5.7 los autores pues son Rasmussen Parnas y Nortga Si se cuenta cuando leíon el artículo en sí no viene tan descrito la pregunta de investigación o los objetivos pero nosotros intentamos de alguna manera deducirla a través de lo que leímos y bueno contra la pregunta del estudio podría ser la concepción médica actual del trastorno obsesivo compulsivo y su relación con la psicosis es congruente con el paradigma categórico y taxonómico que sostienen los modelos canónicos de la actualidad es decir el DCM y la clasificación internacional de enfermedades en cuanto al primer objetivo es examinar la psicopatología asociada al espectro de la esquizofrenia a lo largo de la vida en una muestra ambulatoria de sujetos con diagnósticos de trastorno obsesivo compulsivo anteriormente es comparar el desempeño de dos paradigmas diagnósticos entre siendo el diagnóstico diferencial del TOC y del espectro de la esquizofrenia y examinar la validez diagnóstica de dos concepciones como lo son la obsesión y la pseudo-obsesión como lo veíamos anteriormente métodos es una examinación de la psicopatología mediante concesión clínica categórica oficial de SM5 y la evaluación de normalidades subjetivas de las alteraciones del self o del yo en cuanto al método ahorita lo vamos a aclarar más esto más adelante pero aquí lo dividimos como entre verde y azul con el objetivo de que quede más claro como las etapas del estudio ya que puede decir que se vienen dos o hasta en tres etapas la primera etapa es de carácter descriptivo es decir se obtuvo una muestra de pacientes con diagnóstico de TOC en dos clínicas que se especializaban en este trastorno es decir que solamente veían a este tipo de pacientes en la región de Dinamarca la capital Compenagia entre 2016 y 2017 se invitaron a todos los pacientes en estos años y el 50% de 42 pacientes aceptaron estos son los criterios de exclusión a estos pacientes se les realizó una entrevista semiestructurada la cual contenía todas estas escalas que vamos a ver un poquito más adelante y a raíz de esta entrevista se obtuvo videos resúmenes durante tres a seis horas y se hizo una evaluación de la información obtenida con esta evaluación se establecieron diagnósticos de investigación y después con estos diagnósticos de investigación ya en la siguiente parte que fue el análisis comparativo se establecieron tres grupos estos tres grupos se compararon de acuerdo a las a los trastornos de el yo y la noción de pseudo-obsesión y obsesión bueno la clasificación del estudio es un estudio la propuesta general es que es ecléptico porque se divide en dos partes como les mencionaba una descriptiva y después una comparativa de proceso porque comparan proceso entre un diagnóstico versus otro el tipo de agentes de procedimiento la asignación del agente es de escrutinio la dirección temporal es transversal sin embargo como se evalúa a lo largo de la vida tiene también un componente retrospectivo y la composición de grupos es homodémico repasando lo de la muestra como les decía fueron reclutados en dos clínicas ambulatorias especializadas en psicoterapia en TOC en Copenhague esto fue entre marzo de 2016 y 2017 la evaluación se hizo por un residente de psiquiatría un psiquiatra clínico y un psicólogo clínico en estos pacientes cuando llegaron a la clínica de donde se tuvo la muestra aquí todavía los investigadores no realizan sus estudios cuando llegaron a esta clínica estas tres personas hicieron una entrevista estructurada con Jail Brown inventario de depresión y ansiedad y establecieron el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo con base en esto entonces llegaron a esta clínica y entre 2016 y 2007 invitaron a todos los pacientes que estaban en ella a participar que tenían trastorno obsesivo compulsivo como mencionamos el 50% aceptaron que fueron 42 pacientes criterios de exclusión fue el abuso de alcohol o sustancias tumor cerebral orgánico retraso mental o estatus de ilegal posteriormente una vez ya se tenía la muestra se hizo la evaluación de los pacientes por parte del grupo de investigación y para esta evaluación se realizó una entrevista semiestructurada la cual incluía los siguientes componentes una historia psicosocial completa y pues estas que vamos a revisar en un momento brevemente en cuanto a la lista de criterios operativos fue desarrollada en 1991 principalmente por Peter McRuffin este es un instrumento polidiagnóstico compuesto de una lista de aplicación de 74 ítems aunque creo que actualmente ya está más actualizado hacia 90 ítems que se ingresan en un programa informático se llenan los ítems se ingresan en un programa y este establece diagnósticos diferenciales entre trastornos del afecto y trastornos psicóticos esta es una lista por ejemplo lo puse como un ejemplo de los componentes que maneja se cuenta pues aquí va del 1 al 11 y de acá del 39 al 48 pero todavía hay 73 entonces hay más que estos por ejemplo se evalúa el sexo la edad el estado civil la duración de la psicopatología este lo que es premórbido y si tienen aquí se ven pues algunos ejemplos de como alucinaciones trastornos sensoperceptuales también siempre es una dificultad pronunciar esta primera palabra el schedule for effective disorders gracias muchas gracias esquizofrenia esta fue desarrollada por Endicott y Spitzer en 1978 y es una entrevista semiestructurada que contiene criterios diagnósticos y escalas centradas en el diagnóstico diferencial se presentan dos componentes es primero una evaluación de la psicopatología actual y una evaluación de la psicopatología que tuvo anteriormente el paciente y establece con esto establece diagnósticos diferenciales de acuerdo a lo que se obtiene aquí viene una lista de los diagnósticos diferenciales que puede llegar a presentarse hasta acá abajo está el trastorno obsesivo-compulsivo pero también se da cuenta incluye trastornos de la personalidad trastornos por consumo de sustancias principalmente trastornos del espectro de la esquizofrenia se utilizó el PAS pues que no es tanto necesario repasarlo porque nos dieron una cátedra la vez pasada en la sesión pasada muy buena solo recordar que tienen síntomas positivos negativos y generales la de examination for a number of cell experience es de Parnas uno de los autores de este artículo es una escala que evalúa cualitativa y cuantitativamente las experiencias subjetivas psicóticas que se pueden considerar alteraciones primarias del yo la escala se ha diseñado para la evaluación de los trastornos del espectro esquizofrénico y no se utiliza como tal como un diagnóstico consta de 57 preguntas y estas 57 preguntas están definidas e ilustradas con ejemplos de cómo se pueden interrogar o lo de que el paciente puede decir para decir que tiene lo que estamos evaluando y tiene una duración aproximada de 90 minutos cuando se aplica consta de 5 dominios generales que son la cognición y el flujo de la conciencia el autoconocimiento y presencia experiencias corporales demarcación y reorientación existencial y de estos 5 dominios a su vez se subdividen en más dominios por ejemplo aquí de 1 y 1.1 pero llega hasta 1.10 algunos llegan hasta más por ejemplo en este de 2 autoconocimiento y presencia una de las partes que se evalúa en el 2.2 es la perspectiva en primera persona distorsionada que nos dice los pensamientos los propios pensamientos y sentimientos y acciones pueden parecer de algún modo impersonales y ejecutados mecánicamente y ya nos aquí por ejemplo aquí nos da un ejemplo de lo que podría decir la persona para identificarlo tengo la sensación de que no soy yo quien experimenta el mundo se siente como si otra persona estuviera aquí en mi lugar en cuanto a la evaluación de síntomas básicos esta es una evaluación que se utiliza principalmente para hablar síntomas que consideran los autores de esta escala que se presentan antes de que se manifieste como tal los síntomas positivos en una persona con un trastorno psicótico y en el artículo mencionan que utilizaron de esta escala la parte de alteraciones en superceptores que es esta que viene aquí que se dan cuenta que no son tal como alucinaciones son cosas más inespecíficas como la visión borrosa o la pérdida parcial de la visión y van desde en todos los sentidos del ser humano la escala de examination of phenomenal fantasy and imagination esta es de Rasmus en Iparnas es decir igual los mismos autores que realizaron el artículo se realizó en 2018 y es un instrumento para una exploración fenomenológica semiestructurada de anomalías experienciales de la imaginación esta consta de menos ítems consta nada más de 16 y igual se divide en subtipos y para cada subtipo se sugiere una pregunta o un elemento que se puede utilizar por ejemplo en uno de los subtipos que se utiliza es la autonomía y menciona la imaginería adquiere su propio flujo o desarrollo como una película independiente de la voluntad del sujeto el sujeto también puede describir una sensación de recepción pasiva a tales imágenes que corren por sí mismas y como en las otras escalas también nos pone un ejemplo de cómo puede decirlo la persona las imágenes corren solas yo no las controlo pero como que observo lo que pasa y la pregunta sugerida que puede realizar el evaluador son sugeridas porque esta semiestructura no quiere decir que las tenga que utilizar a fuerza su imaginación procede y se desarrolla por sí misma como si tuviera su propio flujo independiente de tu voluntad se utilizó Gill Brown que por cuestiones de tiempo tampoco va a tener tanto en ella pero ya la mayoría la conocemos aplicado aquí en el instituto la aplicamos aquí en el instituto con los pacientes que vemos y pues bueno en cuanto a la evaluación las entrevistas tuvieron una duración larga que fue alrededor de 3 a 6 horas el entrevistador fue un residente en psiquiatría que fue capacitado para la evaluación y aplicación de la escala de experiencias anómalas del yo la obsesión verdadera se definió de acuerdo a como la definía como vimos hace un momento Schneider y la obsesión y la obsesión utilizó criterios diagnósticos del trastorno esquistotípico después de esto de toda la evaluación que se hizo se juntaron pues un psiquiatra clínico un investigador el investigador y quien hizo la entrevista y establecieron un consenso en cuanto a los diagnósticos que presentaban los pacientes y se estableció una jerarquía diagnóstica en donde necesitaba la esquizofrenia y otras psicosis no orgánicas ni afectivas se establecieron como estos primero en la jerarquía diagnóstica porque precisamente los pacientes ya están diagnosticados con TOC entonces quería ver si podían llegar a tener otro o cumplir para otros criterios diagnósticos en cuanto a los primeros resultados en esta primera parte del estudio que es únicamente descriptiva se obtuvieron los siguientes datos en cuanto a factores sociodemográficos este fue una muestra de 42 pacientes la escolaridad pues en todos la mayoría era college y se estableció que el 52% había recibido un diagnóstico previo diferente al TOC sin embargo no casi ninguno dentro del espectro de la esquizofrenia únicamente para depresión mayor el 21% de la muestra había sido diagnosticada con esto y con trastornos de conducta alimentaria el 17% y pues importante que en cuanto a los datos sociodemográficos y el coeficiente intelectual no se establecieron diferencias entre los pacientes significativas en cuanto a los otros resultados todavía dentro del análisis descriptivo el primer análisis de la primera etapa del estudio se obtuvieron los siguientes en la parte vertical se ven los diagnósticos de acuerdo al DCM-5 y de manera horizontal los pacientes que fueron diagnosticados de acuerdo al CIE-10 se pueden fijar por ejemplo en esquizofrenia seis pacientes fueron diagnosticados de acuerdo al DCM-5 pero de acuerdo al CIE-10 solamente fueron cinco ¿por qué? porque uno de los pacientes que el DCM-5 clasificó como esquizofrenia el CIE-10 lo hizo como un trastorno delirante y así en la mayoría que me da la atención es la muestra de pacientes con trastornos esquizotípicos de la personalidad que fueron diagnosticados 13 coincidiendo en estos dos los dos sistemas de clasificación diagnóstica solo uno fue considerado por el CIE-10 para esquizofrenia entonces si sumamos en total la esquizofrenia los trastornos delirantes otros trastornos psicóticos y el trastorno esquizotípico de la personalidad la cantidad de pacientes dentro de la muestra que fueron diagnosticados con un trastorno respecto a la esquizofrenia fue de 62% aquí en el desglose de cual para cada uno y también 38 pacientes el 90% cumplían con que desde todo de acuerdo al DCM-5 pero de acuerdo a la jerarquía diagnóstica que se estableció precisamente para establecer si había posible que se encontraba entre la muestra otros diagnósticos o que cumplieran para otros diagnósticos solamente se establecieron como 29% de los pacientes es decir 12 según el DCM-5 según el CIE-10 10 pero se utilizó el DCM-5 para el siguiente análisis ah bueno antes de eso aquí viene una tabla en la que se desglosa los síntomas que presentaban y qué porcentaje los pacientes lo presentaban y llama mucho la atención que en pacientes diagnosticados con TOC en una clínica especializada en TOC haya por ejemplo 10 pacientes aunque no tengan el diagnóstico de esquizofrenia como tal que tengan delirios o por ejemplo también como 7 pacientes que tengan alucinaciones o síntomas negativos 7 pacientes también ya después en el siguiente análisis en el análisis comparativo se establecieron con base en los diagnósticos 3 grupos principales esquizofrenia y otras psicosis no afectivas trastorno esquizotípico de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo la primera análisis se hizo con la prueba Cruz-Calwell en esta simplemente se utilizó para ver si había diferencias significativas entre los grupos diagnósticos es decir entre estos 3 grupos nos dice que hay y como vamos a ver dentro de los resultados si había estas diferencias significativas pero ya después hay que ver qué son estas diferencias significativas entonces para eso se utiliza el análisis post hoc de la prueba de Yudemang-Witten el nivel de significación fue de 0.05 y esta tabla es de las más importantes del estudio son los resultados en las que ya se realiza el análisis de la comparación entre los 3 grupos aquí tenemos los 3 grupos el trastorno afectivo trastorno psicótico no afectivo el trastorno esquizotípico de la personalidad y el TOG dentro de este pues incluye la esquizofrenia y como mencionábamos en la prueba de Cruz-Calwals nos permitió ver que en todos había diferencias significativas entre los 3 grupos sin embargo ya después había que especificar cuáles eran las diferencias significativas entre estos 3 grupos entonces por eso se utilizó la prueba post hoc entonces aquí vienen como las diferencias que se establecieron entre cada uno por ejemplo en las psicosis no afectivas en la parte A la parte A sería el examen de experiencias anómalas del yo el PANS negativo y el PANS general los síntomas negativos y el PANS general perdón se vio que los pacientes con trastorno del espectro de la esquizofrenia tenían perdón sí, bueno los trastornos de las psicosis no afectivas eran igual los trastornos esquizotípicos de la personalidad los resultados por lo tanto concluían que se podría considerar que los trastornos esquizotípicos de la personalidad pueden entrar dentro del grupo de las psicosis no afectivas sin embargo presentaban mayor diferencias hacia el TOC y esto pues es mencionan que esto demuestra de alguna manera que los trastornos del yo se hiperagregan o tienen mucha relación con los trastornos dentro del espectro de la esquizofrenia también mencionaban que consideraban que era el primer estudio que evaluaba las experiencias del yo en una muestra con pacientes con TOC y aquí se ven las diferencias ya como 18 15 y en TOC únicamente 5.33 otra diferencia que se encontró es que la parte B de los resultados es decir los síntomas positivos pues aquí es un poco más obvio lo que iba a pasar que los pacientes dentro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia en las psicosis no afectivas iba a tener más puntaje que los de esquizotípico y la personalidad o que los del TOC lo que llama la atención es en la parte C del estudio en el J. Brown en el cual se vio que eran mayores los resultados en los pacientes con el trastorno esquizotípico de la personalidad incluso que en el TOC aquí es que no hay diferencias entre el no se encontró diferencias entre el TOC y el grupo de pacientes con psicosis no afectivas pero sí una mayor diferencia que era mayor el puntaje en los pacientes con trastorno esquizotípico de la personalidad y en cuanto al funcionamiento se vio que los pacientes con TOC era mayor a los otros dos grupos y en los otros dos grupos no había diferencias la siguiente en la tabla 5 pues evaluó ya en el siguiente análisis comparando a los tres grupos la sensibilidad a la especificidad el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de los pacientes de acuerdo a si se utilizaba la evaluación de obsesión de verdadera obsesión perdón para los pacientes con TOC y de pseudo obsesión para los pacientes con trastornos dentro del espectro de la esquizofrenia entonces para los pacientes con TOC la verdadera obsesión tuvo una especificidad del 93.3% y para la pseudo obsesión hubo para los trastornos del espectro dentro de la esquizofrenia el trastorno esquizotípico de la personalidad se incluía ahí tuvo una sensibilidad del 96% en cuanto a esto pues se ve por ejemplo aquí la verdadera obsesión dentro de qué grupo este estuvo mayormente presente en el grupo de TOC que fueron 7 de los 12 pacientes que representan el 58% y aquí pues también llama la atención que la pseudo obsesión dentro del grupo diagnóstico de trastornos esquizotípicos de la personalidad se vio que el 100% de los pacientes diagnosticados con esto tenían pseudo obsesiones ok y después pasamos a las conclusiones como conclusiones dos tercios de la muestra con un diagnóstico de TOC que previamente están diagnosticados con TOC se vio que también cumplían con criterios diagnósticos para un trastorno dentro del espectro de la esquizofrenia un tercio de la muestra llegó a tener síntomas psicóticos actuales o previos los trastornos del yo como ya mencionamos agregaron significativamente con los trastornos dentro del espectro de la esquizofrenia como no fue así con los diagnósticos de trastorno obsesivo compulsivo y la verdadera obsesión tuvo una especificidad del 93% y aquí nos dicen que con esta especificidad si vemos a un paciente que no tiene una verdadera obsesión es decir que no muestra resistencia o que no hay introspección pues sería necesario tal vez realizar un diagnóstico diferencial sobre todo con trastornos dentro del espectro de la esquizofrenia o trastornos psicóticos en cuanto a la discusión nos dicen que lo conspico muchas gracias por su atención pues bueno pasamos a las preguntas comentarios gracias 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 gracias